Hoy nos adentraremos en el fascinante origen de la chaqueta Bomber, una prenda icónica que ha trascendido las barreras del tiempo y la moda para mantenerse más que vigente. ¿Sabías que esta chaqueta tiene sus raíces en la historia militar y ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de estilo, rebeldía y libertad? Pues prepárate para descubrir esta increíble historia en Detrás de la Imagen. El origen de la chaqueta Bomber se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones no contaban con una cubierta completa. Por ese motivo, los pilotos de combate de Estados Unidos necesitaban una prenda que los protegiera del frío y además les permitiera moverse con libertad en la cabina de sus aviones. Fue así como en 1917 nació la Flight Jacket, una chaqueta corta hecha de cuero de cabra con puños y cintura elásticos que evitaban que el viento se colara por la prenda. En esa época, las prendas relacionadas con la aviación debían ser fuertes y duraderas y mostrar detalles que reflejaran su naturaleza militar. Unos años después, en la década de 1920, el británico Leslie Irving creó un diseño similar para la Royal Air Force, que luego inspiraría al ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de la V-Tree Bomber Jacket, diseñada especialmente para vuelos de gran altitud, donde las temperaturas podían descender hasta los 60 grados bajo cero. Estas chaquetas estaban confeccionadas con lana de oveja en su interior y forradas de piel en el exterior, además de contar con amplias solapas con cierres herméticos. ¿Pero por qué se le llamó Bomber? Bueno, pues porque los pilotos de bombardeo eran quienes utilizaban los vuelos a gran altitud y, por lo mismo, quienes utilizaban principalmente esta prenda. Sin embargo, no fue hasta la Guerra de Vietnam, a finales de los años 50, que la compañía Alpha Industries creó la Bomber estrella, con la que alcanzaría un gran éxito, la MI-1, que reemplazó a las de algodón de la Segunda Guerra Mundial y a las de cuero de la Primera Guerra Mundial. Estaba fabricada en nylon en solo dos colores disponibles, verde militar y negro. Esta chaqueta tenía dos bolsillos laterales, uno pequeño en el brazo izquierdo y otro interior que era reversible. El interior de color naranja butano permitía localizar al piloto más rápidamente en caso de ser derribado. Tampoco no está interesante. Después de la Guerra de Vietnam, la chaqueta MI-1 se convirtió en un objeto de deseo para civiles, pero solo era posible conseguirla en el mercado negro a través de algún veterano de guerra. Alpha Industries, tras algunas pequeñas modificaciones y ampliando su gama de colores, lanzó la chaqueta Bomber a todo el mundo, lo cual se puso de moda especialmente entre los jóvenes rebeldes de los años 50 y 60 en países como Inglaterra, Japón y evidentemente Estados Unidos. Algunos iconos del cine como James Dean y Steve McQueen popularizaron esta prenda, convirtiéndola en un símbolo de rebeldía y destino. En la década de los 70, la chaqueta Bomber se volvió más popular entre los punks y los aficionados al rock, quienes la personalizaban con parches y además le ponían ciertos alfilares. Su popularidad aumentó cuando Steve McQueen la volvió en la película The Hunter en 1980, demostrando que más allá de las subculturas urbanas, esta chaqueta estaba destinada a hombres de carácter fuerte. Esta icónica prenda se fue introduciendo masivamente en el mercado de la moda. Además, comenzó a aparecer en las colecciones de firmas de lujo que mostraban un creciente interés en la moda militar. Uno de los primeros diseñadores en presentarla en las pasarelas fue el belga Raf Simons en su colección Otoño-Invierno 2001. La chaqueta Bomber, también conocida como Pilot o de Aviador, ha seguido evolucionando para adaptarse a diferentes estilos y gustos. En la actualidad, esta prenda se ha convertido en un básico, disponible en colores como verde khaki, azul marino o negro. Y muchas marcas de moda la han interpretado para darle un aspecto diferente, más fresco y obviamente mucho más moderno, con materiales que van desde la mezclilla hasta el lino. La Bomber es mucho más que una prenda de vestir. Es un ícono del siglo XX y un símbolo de resiliencia, estilo y rebeldía que ha dejado una marca indeleble en la historia de la moda. Ahora cada vez que te pongas una Bomber, no solo te estás vistiendo con estilo, sino que también estás honrando la valentía y el espíritu pionero de aquellos pilotos de combate que la llevaron por primera vez. ¿A poco no es increíble cómo tener una prenda de vestir puede tener tanta historia y significado detrás?